Con el mismito sabor del conjunto Quique, le quiero decir, atención, que mi jefe, Luis Medrano, es el responsable, mi jefe real, que lo sepa este edificio, que lo sepa este edificio, mi jefe de verdad, me estoy como pasando, después de Gómez Díaz, después del licenciado Gómez Díaz, Luis, te amo, con todo mi corazón, gracias, miren, entonces mañana en Puntilla, en el anfiteatro de Puerto Plata, un concierto que nadie en el Cibado se puede perder, el conjunto Quique ya, en una celebración navideña especial, y entonces el lunes, Johnny Ventura, conjunto Quique ya, en el mejor escenario que es Jet Set. Conjunto Quique ya, que es tradición en la República Dominicana y que no puede faltar en Navidad, ¿cómo se sienten ustedes, chicos, muchachos, le cabe el término, verdad, claro, ¿cómo se sienten ustedes de ser la cara del merengue en la República, de la Navidad en la República Dominicana? Bueno, nosotros nos sentimos llenos de regocijo, ¿no?, de alegría cada vez que venimos al país y que se nos cataloguen así, de esa forma. Nosotros simplemente hemos hecho algo que ha perdurado por toda la vida. Ay, sí. Y lo hemos hecho con mucho cariño para nuestro país, la República Dominicana y para el mundo. Así que para nosotros una satisfacción inmensa de que piensen en el conjunto Quique ya de esa forma. Y es que así es, de hecho. Michael, el conjunto Quique ya está cumpliendo 46 años en la música, 46 aniversarios. Es muy bueno. Los muchachos, los muchachos. Los muchachos. O sea, yo pienso que Chucky tiene 46 años en pila. Ahora, la pre... En pila. Pero, por ejemplo, ni Michael ni yo habíamos nacido... Es mucho. Ni Michael ni yo habíamos nacido cuando comenzaron ustedes a cantar. Claro, yo y Chucky vamos ahí. Caco con Caco. Tú, tú sí. Ah, yo sí. Tú sí. ¿Y Michael? No. La alegría se nos impregna a nosotros cuando llegamos al aeropuerto y que recibimos ese saludo de nuestros compatriotas de República Dominicana. Ya con eso nosotros tenemos para eso y mucho más. Gracias, mi República Dominicana. Déjame saludar a alguien especial. Por querernos tanto. Amén. Déjame saludar a alguien especial. Gracias a ustedes. Por favor. Claro. Está en el estudio un artista, un músico, un dominicano ilustre. El maestro Crispín Fernández. Maestro, un abrazo cariñoso. Además, un abrazo, maestro. Hazte un abrazo. Ven, ven, dame un abracito aquí. Para que el mundo entero vea que yo soy tu amigo. Querido, maestro lindo. Te quiero. Integrante del Conjunto Quisqueya por muchos años en Puerto Rico. Ah, maestro. Se cogió su fuego ya. Ah. Muchachos, muchachos. Muchachos, sí, muchachos. ¿Cómo están las actividades ahora para este mes de diciembre? Qué lindo. Qué lindo. Te oíste. ¿Cómo fue que tú dijiste? Muchachos. Mira qué linda. Mira qué linda. Muchachos. Muchachos eternos. Mira qué cosa linda. Chicos. Los eternos. Ahora, es que con esa baila que ustedes dieron ahí, esos pasitos. Ni Michael. No, no, no. Muchachos del ombligo para arriba. Sí, claro. Y del ombligo para abajo, pregúntame. ¿Qué te voy a decir? Ah, ya. ¿Cómo están para estos días? No hay problema, Michael. No hay problema. ¿Cómo están? ¿Cómo están las presentaciones para estos días? Bueno, bueno, bueno. Nosotros estamos promoviendo un tema. Que hicimos un video. Que para nosotros ha sido extraordinario. Porque el pueblo, la gente nos lo ha dicho. Hemos hecho... No hemos llegado de regocijo porque hemos hecho tema. Que fue el segundo tema que nosotros grabamos. Se llama, qué bueno está este país. Pero ahora Chucky. Chucky le hizo una nueva versión para limpiar la imagen del conjunto de la República Dominicana. que se ha hecho fuera de nuestro país. Así que nosotros estamos aquí para decirle al mundo que el mejor país del mundo se llama la República Dominicana. Así es. Qué bueno está este país. Ay, Dios mío, Michael. Nos fuimos con el mismito sabor. Qué bueno está este país. Conjunto a Quisqueya.